Sakira está que no para y nos regala estas imágenes con su equipo en un estudio fotográfico una sesión fotográfica que ha tenido la artista para una importante revista la cual estaría saliendo el próximo mes de marzo como parte de la gran campaña de promoción que la cantante está preparando para el lanzamiento de su álbum las mujeres ya no lloran y es que Sakira ha estado trabajando muy fuerte esta última semana filmando varias cosas preparando todo para el lanzamiento de su nuevo álbum el cual como bien se sabe estará saliendo el próximo 22 de marzo e incluso esta semana la artista también ha estado filmando el videoclip de su canción con Cardi B puesto que el equipo de las dos artistas han compartido varias publicaciones a través de sus historias de Instagram dejando ver que las dos cantantes han estado grabando juntas Sakira no para y está dejando todo preparado para el lanzamiento de su tan esperado nuevo álbum y sin duda la cantante tendrá varias sorpresas listas que por supuesto tiene todas las características para estas preparaciones que está teniendo con el disco que será algo grande verdaderamente grande con las colaboraciones que vienen y Sakira solo nos da probaditas y nos hace saber que está trabajando que algo se está cocinando mientras que le dice a su equipo que despierte un poco haciendo mofa de una broma que no podemos poner más contexto por cuestiones de la plataforma pero haciendo alusión a que no sabe que han fumado el día de hoy que todos están muy relajados mientras que ella lleva tres cafés así es nuestra Sakira muy bromista y al mismo tiempo trabajadora y llevándose bien con su equipo Sakira nos lo muestra nos lo pone en sus historias y entonces nosotros damos réplica a esto agradeciéndole que nos dé parte o que nos haga partícipes de todas estas situaciones que se están viviendo previas al lanzamiento del álbum y pues solo decimos venga Sakira que ya estamos a solo unos días de que vuelvas a entregarnos todo tu talento en un álbum esos récords que quedan para la historia mientras que por supuesto no se olvida y Sakira celebra el día de hoy y esto ha vuelto tendencia en las redes un año de la colaboración de TQG lo cual como lo dice la misma Sakira es una colaboración que ni siquiera ella imaginó y que les ha traído tantas cosas lindas señalando feliz cumpleaños TQG y de verdad que les ha traído cosas lindas pues con esta canción ambas colombianas han roto verdaderos récords a nivel mundial y han tenido premiaciones al por mayor simplemente seguimos atentos a esta Sakira acabando de arrasar en premios valga la redundancia en premios lo nuestro y confirmándose como lo que es esa gran estrella que ha vuelto que ilumina el firmamento de una manera que no lo hace otra y simplemente la felicitamos nuevamente y estamos a la espera de que significa esto de que trata todo esto que Sakira nos muestra vosotros que creéis que sea saben que siempre nos gusta leer sus comentarios y no se vayan sin ese pulgar arriba y suscribirse a la familia followers si aún no lo han hecho gracias followers una vez más por vernos hasta aquí no te pierdas de nuestro próximo contenido suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para estar siempre informado Gracias por vernos